Hola, bienvenidos a una nueva edición de Suena Zunas. ¿Su recibo de agua llegó por un monto superior al habitual? Puede tratarse de una facturación atípica. Hoy en Suena Zunas te daremos consejos para saber cómo reclamar ante estos casos. Contestaremos a todas tus preguntas en vivo junto a Maybet León de la Dirección de Usuarios de la Zunas a quien justamente le vamos a dar la bienvenida. Maybet, bienvenida a Suena Zunas. Gracias, Laura. Con todo gusto. Maybet, para empezar, ¿qué es un consumo atípico? Vamos a explicarlo de manera muy sencilla. Si, por ejemplo, tu recibo de agua llega mes a mes por un monto promedio de 40 soles y de pronto observas que este se eleva y sube más de 80 soles, estamos hablando de un consumo atípico, que es justamente cuando nuestra facturación supera en más del 100% nuestro promedio histórico de consumo. Y como usuarios, ¿cómo advertimos un consumo atípico? Ok. Es nuestra empresa prestadora de servicios de saneamiento la que detecta y debe alertarnos sobre esta situación. Cuando la empresa hace la lectura de nuestro medidor, puede descubrir que estamos consumiendo más de lo habitual. En este caso, la empresa está en la obligación de avisarnos y de programar una visita de inspección en nuestro domicilio. De esta manera, podrá determinar si se trata de una fuga lo que provoca ese consumo elevado o atípico. ¿Qué sucede si nuestra empresa prestadora no detecta, o mejor dicho, detecta una fuga en esta inspección que nos has comentado? Es una muy buena pregunta. Bueno, acá tenemos dos opciones. Si durante la inspección la empresa encuentra fugas visibles en el inodoro o caño, emitirá la facturación que corresponde, es decir, por consumo elevado. Pero si detectan fugas no visibles, nos dará un plazo de 15 días para realizar las reparaciones necesarias. Si subsanamos estas fugas, la empresa emitirá una facturación según nuestro promedio histórico de consumo. Y si en el caso la empresa no nos advierte sobre este consumo atípico, ¿qué opción tenemos? Bueno, nosotros como usuarios, como usuarios, tenemos todo el derecho de presentar un reclamo ante nuestra empresa prestadora. Es muy importante tener en cuenta los plazos. Para prestar un reclamo tenemos dos meses o 60 días calendario a partir de la fecha de vencimiento del recibo que deseamos reclamar. Y entonces, por ejemplo, ahorita nos está llegando una consulta, gracias a Alex Vázquez, que nos comenta lo siguiente. Mi recibo normalmente venía por una facturación de 50 soles y ahora llegó por 150 soles. ¿Qué puede hacer en este caso este usuario? Como lo habíamos señalado, puede presentar su reclamo ante la empresa prestadora de agua. ¿Este sería posiblemente un caso de consumo atípico? O no se podría decir directamente qué es, pero podría tratarse de un consumo atípico. Claro, podríamos considerar que estamos hablando de un consumo atípico según la secuencia que nos da la consulta a nuestro usuario, ¿no? Entonces, es necesario presentar el reclamo ante la empresa prestadora de servicios. Claro. Y Maybet, ¿qué tipo de pruebas podemos presentar o solicitar durante este proceso de reclamo por consumo atípico? Esto es muy importante. Como usuarios, podemos pedir una prueba de contrastación de medidor. A través de esta prueba técnica, se determinará si el medidor está operativo o si marca más o menos el consumo real del agua potable. Asimismo, el usuario puede presentar diversos argumentos durante el proceso de reclamo, como fotos, videos, las antas de infección, la contrastación al medidor, entre otros. ¿Qué otro consejo le podemos dar a los usuarios que justamente nos están siguiendo cuando hacemos este tipo de reclamo? Gracias por la pregunta. Es muy importante que como usuarios colaboremos con las visitas de inspección que hará la empresa a nuestro domicilio. Debemos brindar las facilidades necesarias, previa identificación del inspector y estar presentes en la fecha y hora establecidas para la inspección. ¿Qué sucede si, por ejemplo, no estamos presentes durante esta programación? ¿Tiene alguna inferencia, alguna injerencia en el resultado posterior de la resolución o que nos dé nuestra empresa prestadora? Bueno, en este caso tenemos la opción de presentar un recurso de reconsideración y luego incluso una apelación ante la empresa de agua. Esta última será resuelta por el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Sanamiento tras de SUNAS en segunda y última instancia administrativa. Y Maybet, ¿qué canales de atención tenemos nosotros como usuarios para poder hacer este tipo de reclamos? Sabemos que a nivel nacional tenemos 50 empresas prestadoras que nos brindan el servicio de agua potable y alcantarillado. En Lima, por ejemplo, Cedapal. Y así como en Lima está Cedapal, en otras ciudades tenemos otras empresas como Arequipa, Cedapal, Cedalif, en Trujillo y así otras 50 empresas en todo el Perú. Claro. Podemos presentar nuestro reclamo de manera presencial por la página web o por teléfono. En todos los casos debemos detallar el número de nuestro suministro, el nombre del titular, del representante o del usuario efectivo de la conexión, distrito al que pertenecemos y especificar el tipo de reclamo, en este caso por facturación atípica. Asimismo, si los usuarios desean orientación de los pasos para presentar un reclamo, pueden llamarnos al Fono SUNAS, al 614-3180 y 614-3181, así como la línea gratuita a nivel nacional, 0800-00121. Maybet, y nos están llegando consultas de nuestros seguidores. Tenemos la consulta de Gisela. Por favor, ¿un desperfecto en mis instalaciones puede originar un consumo atípico? ¿Cada cuánto tiempo debo o puedo verificar las instalaciones de mi casa? Claro. Buena pregunta de nuestro usuario. Sí, una fuga al interior de nuestro predio puede ocasionar una facturación por consumo atípico. Por ello, es necesario realizar el mantenimiento. Se recomienda que sea por un periodo o dentro de un periodo de seis meses, ¿no? Para efectos de evitar este tipo de facturación. Gracias, Maybet. Y ahora nos llega otra consulta del usuario Edwins Alejo Romanos. Romaní. Romaní. Él es del distrito de San Martín de Porres. Dice, ¿por qué? Cuando tengo un consumo inferior a los 300 soles, vienen a verificar. Pero cuando es al revés y viene un aumento considerable, les es indiferente y uno tiene que estar reclamando constantemente. Nos dice nuestro usuario Edwin. Ok. Con nuestro usuario Edwin, comentarle lo siguiente. Esta facturación, si ha podido escucharnos en nuestra transmisión, o en todo caso es mi deber también hacer la repetición. CEDAPAL, en este caso en Lima, así como las empresas prestadoras de agua en todo el Perú, realiza una comunicación previa. Si es que nos encontramos ante la figura de una facturación por consumo atípico. Entonces, lo que entiendo yo de nuestro usuario es que si al momento, antes de ello sí, porque tiene que ser una inspección la empresa prestadora por facturación atípica para verificarse en efecto, nos encontramos ante, para verificar en efecto, nos encontramos ante una fuga interna dentro del predio del usuario o ante una responsabilidad de la empresa prestadora, ¿no? Entonces, si es que el usuario me dice que es por ello, entonces estamos hablando de una facturación atípica. Pero, cuando iniciamos un procedimiento de reclamo sin perjuicio del consumo, es obligación de la empresa prestadora realizar una inspección, tanto externa como interna. Entonces, no es que depende del monto en sí, sino que es, tenemos que fijarnos si hablamos de una figura por consumo atípico o estamos dentro de un procedimiento de reclamo. En todo caso, a nuestro usuario, Edwin Romaní, le podemos responder también por interno, nos ha dejado su número de ministro, en todo caso, que le demos un poco más de información. Maybe, también nos llega otra consulta de la usuaria Katy Queirol. ¿Qué hago si mi empresa prestadora declara infundado mi reclamo? Lo que aconsejamos a los usuarios es que, de la lectura a la resolución, también nos señala que tenemos un plazo para impugnarlo. Entonces, si ya el resultado fue infundado el reclamo, puede presentar tanto el recurso de reconsideración o el recurso de apelación. En todo caso, el recurso de reconsideración se presenta ante la empresa prestadora para que éste nuevamente evalúe con algún nuevo medio probatorio, que en este caso puede ser una prueba de verificación posterior o la prueba de contrastación. Y en todo caso, habiendo presentado esto y también emitiendo una resolución, la empresa prestadora puede también presentar un recurso de apelación ante la empresa prestadora con el objetivo de que ésta eleve el expediente ante el trast de su NAS. Maybe, y ya para ir finalizando, en tu experiencia, en la atención a los usuarios diariamente, con tu experiencia, ¿qué consejos le darías a nuestros seguidores para hacer un correcto reclamo? Si es que, por ejemplo, tienen un consumo elevado, atípico, o si tienen algún problema con su facturación. Lo importante aquí es realizar una correcta lectura de nuestro recibo. En todo caso, verificar nuestro número de suministro, verificar el detalle de facturación, verificar la información general donde dice el tipo de facturación, las unidades de uso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Verificando estos detalles señalados en nuestro recibo, podemos adecuar y presentar nuestro reclamo por facturación, por consumo elevado, por el cambio de tarifa, por consumo elevado, etcétera, etcétera, por otros conceptos emitidos, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo estos detalles, podemos adecuar el reclamo y así también llegar al tribunal administrativo con un inicio de la pretensión adecuada de nuestro reclamo. Maybet, muchas gracias por todos tus consejos y pautas para conocer y saber cómo tenemos que hacer cuando tenemos un recibo por consumo atípico. Un placer, Mayen. Gracias, Laura. Y a nuestros seguidores les recordamos que también tenemos teléfonos directos en todas nuestras oficinas a nivel nacional, los cuales pueden ubicar en nuestra página web. Además, si tienen consultas, también pueden escribirnos a nuestras redes sociales en el Facebook o el Twitter. Y si tienen consultas sobre este tema, pueden dejarlas en este video y nosotros les vamos a contestar por mensaje directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima edición de Suena Zunas. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.